El Observador Internacional No hacemos nunca ¿Qué no hacemos? Grabar Grabarlo no, nunca lo hacemos grabado Y bueno Primero hoy Este es el programa, si bien está grabado hoy Lunes 13, es el programa del martes 14 Y tal como advertimos ayer El programa que lo están escuchando Fue grabado hoy lunes Para mañana martes Y va a contener información que tenemos ahora Y si hay algunas informaciones que no están Y mañana no se escuchan y se sorprenden que no hablamos del tema No se sorprendan, es porque yo no estaba Porque estoy en un avión A esta misma hora voy a estar volando a Tel Aviv Y a Jerusalén Y bueno, voy a transmitir desde Israel Los días miércoles, jueves y viernes Así que bueno Bienvenidos a la edición del martes 14 14 14 de marzo Mirá Mañana son los idus de marzo Y los vueltos No, no Sabes a que me refiero Pero por suerte Ninguno de nosotros es Julio César Sí, es cierto Aunque yo soy bastante bruto No, bruto era grandote Bruto era grandote, ¿no? Bruto era grandote Julio César era chiquito Más Julio César que bruto Aunque en el caso de los idus de marzo Hubiera preferido ser bruto Y no Julio César Pero qué duda te cae En realidad me hubiera sido ser el announcer ¿Viste? Ese announcer Ese que se paraba en las puertas del Senado A anunciar las medidas El pregón El pregón El pregón Así es De ahí viene la palabra pregonar Bueno Empezamos con la noticia Es algo que pasó el domingo Que si bien Es algo Vamos a contar algo que no pasó Es interesante Pero que Pero Su importancia En el En lo que estamos viendo en el mundo Y es que en Frankfurt En el estado de Essen Afuera de las afueras de Frankfurt Está el shopping más grande de Alemania Shopping center Y el domingo Lo cerraron Pusieron tropas alrededor Porque dijeron que habían recibido Una amenaza creíble De que iba a haber un ataque Ustedes imaginan Lo que es cerrar El sábado Un shopping center Los domingos está todo cerrado En Alemania Todos los negocios están cerrados Incluyendo los shoppings Pero en A diferencia de la gran mayoría De los países Pero en Pero el sábado Es el gran día Del shopping Y tuvieron que cerrarlo Y tropas alrededor Tanquetas De todo Y ayer Es decir El domingo Perdón Sí Bueno Estoy hablando Desde el lunes Pero el domingo El ministro de seguridad De Alemania Confirmó Que habían escuchado Directamente Esto es genial Una Personas que tenían Un grupo de Whatsapp ¿Escuchás Luis? Un grupo de Whatsapp O de Telegram O de alguna de estas En donde hay gente En donde hay gente Que está peleando en Siria Con ISIS Y gente que vive en Alemania Y en ese grupo Y en ese grupo En ese grupo de Whatsapp Una de las cosas Dijo Bueno Ataquen este shopping El sábado Así Mañana La conversación La conversación La conversación ocurrió Un viernes Dice el ministro Que decía Ataquen este shopping El sábado Yo tengo muchas preguntas Para hacer La primera de todos Es que necesidad Hay para contarnos Todo eso No sé Porque tenemos que Enternos Cómo se enteraron ellos No es necesario Estás de acuerdo Conmigo Luis ¿No? Y le estoy diciendo El conejo Lo tenía En el bolsillo de atrás Sí Si Si Vieron que no me vieron Que saqué el conejo Sí Ay Ay Es cierto Este Entonces Esta es la primera pregunta La segunda pregunta Es ¿En serio Hablan por un grupo De Whatsapp? Tres Pregunta número tres Que me causa esto Es ¿No es más lógico Pensar O tan lógico Pensar Que ellos lo probaron Para ver si los escuchaban En el grupo de Whatsapp? Vos decís Probando Probando Al servicio secreto Alemán Si nosotros decimos Acá Pongamos una bomba En el shopping Y después viene Todo el ejército Y toma el shopping Sabes que te están Escuchando Y Y una más Y tengo una más Para preguntar ¿Y qué si es al revés Del todo? ¿Qué si lo hacen Para volverlos locos? Sabían que los escuchaban Y para desgastar A los alemanes ¿Y qué si son Tres estúpidos Diciendo Atacamos para comprar? Esta era la última Hay oferta ¿Qué si son Idiotas Que dicen Idioteces? Y si había ofertas Y decían Uy Ataquemos Ay Dios Me libre La estupidez humana No tiene límites Mookie No, no Es lo que dijo Einstein Einstein dijo Que hay Una sola Una sola cosa Que es una constante Absoluta En el universo Hay dos cosas Dijo La velocidad de la luz Y la estupidez humana Dicho por Einstein Pero a mí Cuando fue toda la historia Yo digo Imaginemos que todo verdad ¿Hace falta Que el ministro Nos cuente los detalles? Pero ¿Te acuerdas Cuando vos cargas A alguien Y decís Te mandaron a espiar Y tocaste el timbre? Algo así Algo así Algo así Bueno Te voy a contar Que Cuando yo conté El jueves Sobre la situación De la batalla Por Raqqa Por la capital Del estado islámico En Siria Conté Que los americanos Habían abandonado Obama en su momento Se había aliado A un grupo Que es Al Qaeda Para que tengamos Una idea Llamada al Nusra ¿Sí? Un grupo llamado Al Qaeda De Al Qaeda Que es el Para quien no recuerde Quien es Al Qaeda Es la organización De Bin Laden ¿Sí? Que hoy la maneja Un egipcio Llamado Al-Zuahiri Ahora Esta Perdón Lo voy a decir Quizás un poco fuerte El idiota de Obama Salió con Al Qaeda Para luchar contra El estado islámico Hay que ser realmente No entenderle No te alcanza Que te tiraron abajo Dos torres Ahora es tu aliado Realmente Bueno Entonces Incluso Al Nusra Esta gente De Al Qaeda Dijeron que ya cortaron Sus relaciones Con Al Qaeda Minga Era mentira Y ahora sabemos Cuando sume Trump Dijo No, no Mis aliados Son los kurdos Y los kurdos Por supuesto El señor Erdogan Los odia Porque él Los kurdos En general Quieren independencia Dentro de Turquía De la zona Llamada Kurdistán Entonces los odia Los persigue Los mata Estaba embromada La cosa Erdogan le había dicho Obama No se te ocurra Aliarte con los kurdos Porque se arman Y Obama Como siempre Aflojó Y se alió con Al Qaeda Que por supuesto No servía para nada Porque no servía Porque además Por supuesto Todo el resto del mundo Odiaba Al Qaeda Y entonces nunca lograron Nada con eso Trump agarró Y dijo Más sí señor Erdogan Tírese de un balcón Yo me alío con los kurdos Y abandonó Al Qaeda ¿Y qué hizo Al Qaeda? Puso una bomba en Damasco Ayer Y mató 80 personas ¿Con recursos? Con los recursos Claro Que le habían dado Los americanos En su momento Por supuesto La puso en Damasco Contra el gobierno De Assad Que es el aliado Ahora de Estados Unidos En la guerra Contra el Estado Islámico El aliado tácito No se lleva muy bien Pero el aliado tácito Y ahora les voy a contar Entonces Cómo funciona La historia De la batalla por Raqqa Qué es lo que hay Tenemos por el norte Por el norte De Raqqa Raqqa está Para que tengamos una idea Si la ves a Siria Como un cuadrado Más o menos Porque es un poco más No es un cuadrado Por supuesto Tiene muchos lados Pero más o menos Es un rectángulo Raqqa está bastante En el centro De Siria Más bien hacia el este Pero en el centro Y están sobre el río Éufrates Ese río Que sigue después En Irak Y que termina En el Golfo Pérsico En Kuwait Y por ahí Reciben ayudas Etcétera El Estado Islámico Entonces Recordemos que está Mosul Que después vamos a hablar De Mosul Pero primero vamos a hablar De Raqqa Y entonces El ataque contra Raqqa Lo hace El gobierno sirio Desde De De oeste a este ¿Sí? Y los kurdos Que están al norte De Raqqa Es decir Que son Que tienen ¿Se acuerdan de la república Esa maravillosa Que existe Que hicieron los kurdos Donde los hombres y las mujeres Tienen los mismos derechos Y están en el gobierno juntos ¿Te acuerdas que lo conté? La república de Sí, fantástico Sí, la llama Creo que se llamaba Sí, ya Royaba, Royaba La república de Royaba La república de Royaba Se alió con los americanos Que linda idea Y juntos están atacando A Raqqa por el norte ¿Ok? Y hay mil marines Ayudándolos ¿Oíste? En teoría No pueden estar en lucha Pero bueno Te imaginas que no Si le disparan No va a nada Ellos pueden solamente Responder a disparos No pueden disparar ¿Te gusta Luis? ¿Qué es responder a disparos? La respuesta es Si te disparan Disparas Si no, no te podés meter En la batalla Sí, pero es Decivos también Uh, me tiró Así es Decivos también Y por supuesto Luchan junto con ellos Y por supuesto Bien armados Bien petechados Etcétera Así que Raqqa Está atacada Por dos lados No la pueden atacar Por el este Porque ahí están Ellos están Sobre el río Úfrates Y del otro lado Está Irak Que Irak Tiene sus propios problemas Que tiene que terminar Con Mosul Es decir Recordemos que el Estado Islámico Tenía dos centros Uno es en Mosul ¿Sí? Que es en el norte de Irak Que ya un tercio Cayó ya en manos De las tropas iraquíes Y el otro en Siria En Raqqa Y bueno Empezó la batalla por Raqqa Y la batalla por Raqqa Es una batalla importante A ver La diferencia entre Raqqa Y Mosul Es muy grande En Raqqa La gente El poder es muy fuerte El Estado Islámico Está muy bien petechado Y está con el río Como barrera de defensa En Mosul no Y Mosul además A ver Fue una conquista Del Estado Islámico Y se declaró ahí El califato Pero la verdad Es que es simbólico Desde el punto estratégico Mosul no sirve para nada Porque es una ciudad Con un millón de habitantes Sobre el río Una porquería No es algo tan importante Que tenía petróleo Y ya el petróleo Ellos lo volaron de a pedazos Para que tengas una idea Llueve petróleo Llueve petróleo En Mosul ¿Entendés lo que pasó? Volaron todos los Sí, volaron Los petrólíferos Y entonces llueve Literalmente llueve petróleo Ahora ¿Qué pasa en Mosul? En Mosul El señor al-Baghdadi Después de darles El famoso discurso ¿Te acordás cuando dijo Chao, me voy Sí, terminamos la lucha Y terminamos la lucha acá Y nos vamos Y vamos a seguir Con otro lugar Y que ese tema No salió en ningún lado Ahora nos enteramos Que se fueron Hoy anunció Estados Unidos Oficialmente O ayer Que al-Baghdadi Y su gente Se fueron Que a todo eso Lo dijo Trump En la campaña Hace seis meses Que anuncia Que van a atacar a Mosul Porque se van a escapar Los malos Y así ocurrió Pero ¿Por qué sigue habiendo batalla en Mosul? ¿Por qué se siguen matando en las calles en Mosul? Si se fueron todos La respuesta es No se fueron todos Hay dos grupos que se quedaron Un grupo Que los dejaron El Estado Islámico Los dejó ahí Son los extranjeros Los españoles Franceses Americanos Argentinos Chinos No sé Que vinieron a ayudar al Estado Islámico Que sabemos que vinieron de todos lados del mundo ¿Te acordás? Eso lo dejaron ahí Es decir Son Van a ser carne de cañón Y el otro grupo Es el más interesante Es gente que son de Mosul Entonces Cuando caiga Mosul Esta gente se va Va a perder entre las multitudes Porque son del lugar Tienen el acento del lugar Se visten igual Y a menos que los conozcan Va a ser imposible agarrarlos Mirá que idea Bueno Pero eso La gente Recuerda también Y denuncia ¿No? Los colaboracionistas En todas partes Sí Pero tenés un problema Ahí con los colaboracionistas Se aprendieron allá Muchas Muchas lecciones Una de ellas Es que la gente Empieza a denunciar Al amante De tu esposa Al tipo Que no te quiere vender la casa Al señor Que nunca te gustó Porque Te sacó la novia Yo qué sé Empiezan las venganzas personales Y esto fue El desastre De las tropas americanas En Bagdad Esto ya pasó Esto ya ocurrió Cuando Estados Unidos Entra a Bagdad La gente Los empezó a denunciar La gente de Saddam Hussein Que estaban ahí Y las denuncias Resultaron En que mataron No sé 10.000 personas De los cuales Probablemente 2.000 o 3.000 O más Son venganza personal No tienen nada que ver No tenían nada que ver Con Saddam Hussein Así que en Mosul Se van a tener que cuidar Mucho más En lo que hacen Porque si no Van a decir otra vez Carnicería Terrible Etcétera Y recordemos Que lo que se hizo En Bagdad Esa limpieza Casi étnica Que se hizo en Bagdad De sacar A la gente Que apoyaba A los A los Árabes Que apoyaban A Saddam Hussein Básicamente Gatilló El Estado Islámico Toda esa gente Se escapó Todos Los que tenían que ver De alguna forma Con el grupo étnico De Saddam Hussein Que es gigante Se fueron Y son la base Del Estado Islámico La base Del Estado Islámico Así que En Mosul No lo querés volver a hacer Porque si no ¿Qué va a pasar? Se van a ir Los que te ayudaban Y los que no te ayudan Todos se van a ir Y otra vez Vas a tener que tener Un Estado Islámico De vuelta Así que Se la está jugando Bastante bien Al Bagdad Y con lo que tiene Es muy buen táctico Al Bagdad Sin duda Muy bueno Igual Todavía recién Cayó El 30% Del El 30% De Mosul Recién El resto Todavía está En manos Del Estado Islámico Qué lío ¿No? Y Son esas cosas Que Siempre recuerdo La herencia Británica Cuando se retiraron Después de la Primera Guerra Mundial Dejar todo Dejar todo ese caos De fronteras Y de jeques Y de turcos Y de egipcios Todavía estamos viviendo Las consecuencias De todo eso Sí Sí Sí, sí Bueno Vamos a otro tema Pero no muy lejos No nos vamos a ir muy lejos Resulta que Los palestinos Están divididos en dos Una parte Está en Gaza Donde tiene su propio Estado Ya hoy Que está en manos De Hamas Que quiere la destrucción Del Estado de Israel Públicamente No es que lo dicen No es que es un sector Lo que yo sé Sino que ellos claramente No quieren que exista Un Estado judío Y está el grupo Moderado ¿Sí? De Abbas Están en Judea y Samaria Lo que se llama Los territorios Donde Tienen autonomía Tienen su propia policía Tienen fuera Fuera del tema De ejército Todos los demás Tienen Tienen gobiernos Tienen todo Y tienen una red De colegios De escuelas Que El mismo Que Trump En su momento Hablando En el Congreso Contaba Que en esos En esos colegios Se enseñan Los colegios Hablan De que los judíos Inventaron el Holocausto Es decir Claramente Educación Antisamilitar Pero hasta acá Bueno Ya sabíamos esto Pero la cosa está peor Resulta que Hay Un colegio A Ivano El que voy a hablar ahora Es en uno de ellos El más importante Lo mantiene directamente El gobierno De Inglaterra Es decir Como no tienen plata El 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 Estado Permanentemente Se Se quedan con casi toda la plata Por eso no les quieren cortar la ayuda Muy corruptos Estos ingleses decidieron Que ellos En vez de dar plata Van a Apadrinar un colegio Y entonces ellos pagan Todo Los maestros Todo 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 Todos los gastos Que tienen el colegio Los paga Inglaterra Es decir Lo paga El 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 Ciudadano inglés Con sus impuestos ¿Está claro? Perfecto Hasta acá ¿Está bien? Bien Resulta Resulta que estos señores El colegio Se llama a nombre De San Martín Bolívar Eso Bueno Allá lo pusieron a nombre De un terrorista Que mató Él Personalmente A decenas de personas Incluyendo varios chicos Es decir El colegio está a nombre De una persona Que asesinaba a chicos Aparte de la parte simbólica Esta que es terrible Es peor todavía Porque resulta Que los chicos En el recreo ¿Viste? Cuando termina El recreo Entre las clases El recreo Pero en castellano ¿No? Sí, sí El recreo El recreo En el recreo Los maestros Les organizan juegos A los chicos Y vos Uno dice Deben jugar al fútbol No sé Al básquet Al ajedrez No El juego que se juega Es Un juego en donde matan Soldados israelíes Y Perdón Donde matan israelíes Los visten de soldados israelíes A uno de los chicos Y los demás Juegan a matarlo En un colegio Pagado Por Los ciudadanos británicos Salió ayer Esto En los diarios En Inglaterra Y vos te imaginás El lío que salió En Inglaterra Con esto Es decir Me sacan impuestos Y con la plata Yo mantengo Un colegio Que está a nombre De terroristas Que matan chicos Y que además juegan Que la enseñanza Es a matar A matar israelíes Grinda historia ¿No? Es un blanqueo De lo que viene sucediendo Muki Por supuesto Es blanquear A ver ¿Quién fabricó Todas las armas Que están en juego En Siria? ¿Quién se las dio? No, no Por supuesto Sí, sí, sí Yo entendí Bueno La del gobierno sirio Se la dio Rusia Pero todas las demás Son todas americanas Todas Todas Lo bueno Lo malo Lo del medio Todo Todo armas americanas No joró No joró No mientan Pero Sí Así que En esa estamos Después tengo una cosa Que salió En los diarios alemanes Ayer Perdón El domingo Porque si bien No estoy haciendo el programa Hoy Ustedes están escuchando Martes El domingo Sacó Salió Salió una revelación En el diario Digamos El medio más importante Que hay en Alemania Que es Der Spiegel Der Spiegel en alemán Quiere decir La Paloma Es la revista más importante Política Y la más seria Que hay en Alemania Y contó Una interna Que tuvo que ver Con Merkel Y la oleada De inmigrantes Resulta que Cuando fue toda la historia De Merkel Que ella se largó a gritar Vengan acá Que los vamos a recibir ¿No? Y la gente se ahogaba Y caminaba Por toda Europa Este Un millón Cien mil personas Cuando terminó Cuando habían ya llegado Doscientos mil Se dieron cuenta De los alemanes Que era terrible Lo que iba a pasar Que Merkel Se le había dio la mano Y Merkel decidió No dejarlos entrar Y le dio una orden A las tropas De que cuando lleguen Al límite con Austria Que cuando quieran Entrar de Austria A la zona sur de Alemania Que es Baviera Los paren La policía No los dejen entrar Y en ese momento Le dijeron Mire que esto Va a salir En las televisiones Y van a ver Como el pueblo Como el ejército Alemano La policía alemana Le pega O maltrata A refugiados Pobrecitos Sirios Que vos le dijiste Que vengan Y vos le dijiste Que vengan Pero además Está el tema De los nazis Y vos imaginate La foto De los alemanes Volviendo a hacer atrocidades Y etcétera Y entonces decidió No hacerlo Y ahora Hay un millón Cien mil tipos Dentro de Alemania Mira que historia Otra hipocresía Más Muki Ayer hablábamos De De imbecilidades Y el de hoy Es el día De las hipocresías Si Pero Merkel Viste Y la televisión Ahora la televisión Decide Cuantas personas Van a Alemania La televisión La difusión Ay En la que nos metimos Bueno En domingo Pasó algo Que es realmente Yo pensé Lo digo Lo dejo para el viernes Esto Porque Locos La historia Es esta En México El El jefe Digamos Ideológico De la oposición Cautemoc Cárdenas ¿Sabes quién es? ¿No Luis? Sí Hijo de un Ex presidente Mexicano Y que fue Candidato Por el PRD Por la izquierda En las elecciones Hace creo que Ocho años Le exigió A Estados Unidos Que devuelva O indemnice Por El acuerdo Donde En 1848 México perdió En la guerra Y por un tratado De paz Que firmaron Luego Los siguientes Estados California Colorado Arizona Kansas Nevada New Mexico E incluso Utah Utah Que es el Estado De los mormones Donde hay mayoría Mormón ¿Qué dice él? Que el acuerdo De 1848 Fue a la fuerza Y que México No tuvo más remedio Que firmarlo El acuerdo No es válido O le devuelven Estos territorios O los indemnizan Con una suma Por supuesto Que creo que no existe En los computadores No va a poder hacer el número ¿Cuánto vale California? La sexta economía Más grande del mundo Sola California sola El número Es más breve Que la distancia A los exoplanetas Más o menos Más o menos Sí Está Tanto como Es eso Más o menos Realmente La locura De los mexicanos Que ya no saben Qué hacer Como contaba Yo el viernes Que tiran cloacas Que les echan Todos los desechos De las cloacas Al mar De San Diego Y Esta locura Demuestra Cuán Desesperados están Y donde dicen tonterías Porque se pone En Estados Unidos Ni le contestó A Cuauhtémoc Cárdenas No, no, no No es que Le contestaron Le dijeron El acuerdo está vigente 1848 Luis ¿Sí? Casi 200 años Y bueno Qué sé yo Están ahí Parafraseando Creo que fue Roca el que había hecho La victoria no da derechos ¿No? Así La derrota La derrota no da derechos La derrota No, no La victoria No da derechos En la guerra La triple alianza Recordemos que es la guerra En la que se aliaron Uruguay, Argentina Y Brasil Contra Paraguay Justamente cuando Fue derrotado Paraguay No me acuerdo Si fue Roca o Alcina Y que declaró La victoria no da derechos Y Argentina No solamente No ocupó territorio Sino que cedió territorio Así es Bueno Eso es muy lindo Y es para abrazarse Pero de paso Le mataron el 90% De los hombres En Paraguay Es un pequeño detalle Lo importante El territorio No la gente ¿No? Siempre decía Que el territorio Estaba al servicio De la gente Y no la gente Al servicio Del territorio Pero eso soy yo Bueno Bueno Nos vamos a un tema Un poco más liviano Bueno Este ya era bastante liviano Te voy a decir Porque es irrisorio Es gracioso Es gracioso ¿No? Pero a los indios En su momento Les resultó Reclamar eso Se legaron Todos los casinos Bueno No Los casinos Es el resultado Del tratado De Estados Unidos Con cada una De las naciones Porque los indios americanos Los aborígenes americanos Son naciones Entonces la nación Sioux Si está la nación Iracuay Si está la nación Comanche Etcétera Etcétera ¿A la cual vos pertenecés? Claro A la cual vos pertenecés Y No, no No Vos Vos Mookie Tienenbaum Yo tengo Sí Yo tengo Según mi genética Tengo Un porcentaje Un 5% De sangre De indígena americana Así es Por eso que soy Bastante negro Este Reclamó un Reclamó un casino Del casino Si yo ya pensé Si me pueden dar A mí un casino El tema es Que Estados Unidos Están prohibidos los casinos Fuera de Nevada Y en la ley federal Que los prohíbe Que prohíbe los casinos En todos los territorios federales Pero resulta que En el acuerdo con los indios Ellos tienen derecho a hacer La ley Es la ley local De ellos De hecho Pueden vender cigarrillos Sin impuestos Tienen muchas cosas Que ellos tienen Y que de eso vivían Que era muy poquito Y ahora aparecieron los casinos Y se enriquecieron Hay una tribu de 48 personas Que tienen un casino Vos entendés lo que es eso ¿No? Fantástico Sí Fantástico Bueno Te voy a pasar Voy a Inglaterra Nos vamos a Inglaterra Y la historia es Cuando las leyes Terminan siendo Ella implosionando la ley Por su propio peso Te cuento En Inglaterra La gente quería El gobierno inglés Quería que La mayoría de los pueblos Que la gente viaje Muy despacio Cuando va Para que no pise gente Etcétera Viste Especialmente los pueblos Que están En el camino De una ruta ¿Sí? Una ruta pasa por un pueblo Y vos tenés que Aminorar la velocidad Y en las ciudades De Inglaterra Habían impuesto Un límite De 30 kilómetros Por hora 30 kilómetros Por hora Tengamos una idea En general Las ciudades Tienen un límite De 50 kilómetros Por hora ¿No es cierto? Es la velocidad De un barrio cerrado Así es No, barrio cerrado Es 10 kilómetros Por hora No, 30 Sí, bueno Barrio cerrado De Fangio Ese debe ser No, uno que voy Frecuentemente En Pilar Tiene 30 Bueno, el de Braica En Pilar Tiene 10 Ah, mirá vos Sí Pero, ¿qué pasó? Se dieron cuenta Que cuando bajaron De 50 a 30 No hubo Menos accidentes Porque uno espera Cuanto más lento Viajen Menos accidentes Van a haber ¿No? Tiene lógica La respuesta es No Hay un poco más De accidentes Porque es demasiado lento Y la gente Se pone nerviosa Se pone nerviosa Y ya sabemos Qué pasa Cuando una persona Que tiene un tal Volante de un auto Si se pone muy nervioso ¿Qué puede pasar? Y entonces Ahora lo volvieron A subir a 50 Cuando 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 El Estado Empieza A apretar Demasiado Su propia Regla Implosiona Aparte Creo que el vehículo Es más maniobrable A más velocidad ¿No? El vehículo Tiene mejor respuesta Sí Sí, sí Entre otras cosas Entre otras cosas Bueno Te voy a contar Una que yo La pensé Para el viernes Para los viernes De qué le pasa A la gente Pero la verdad Es que No, la voy a contar hoy Porque es Es demasiado Ya El presidente De Brasil ¿Sí? Parece que Es amigo De la reina De Noruega ¿Sabes por qué? Temer Amigo De la reina De Noruega De Noruega Que decía Que tenía fantasmas En el palacio Ah En ese sentido Decía Yo estaba buscando Una relación Temer Con Noruega O sea ¿Por dónde viene? Bueno El señor Temer Se fue del palacio De presidente Recordemos que él es presidente Porque Dilma Rousseff Tuvo que La echaron Y él como vicepresidente Convertió en presidente Y fue a vivir Al palacio de presidente Y se fue Porque hay fantasmas Así Hay fantasmas Y se lo dijo Su hijo Y su mujer Y se fueron Agarraron Hicieron las valijas Y se fueron a otro lugar ¿Cómo se llama el fantasma? Odebrecht 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 No es un fantasma Odebrecht Existe en serio No, no Pero dicen Que van Y que aparecen De repente Hay apariciones Ese es el presidente De Brasil Una cosa La reina De Noruega Que heredó su título Así que puede ser una idiota Igual va a ser reina Un presidente De uno de los países Más importantes del mundo Y el más grande Y el más importante Por lejos De América Latina Sorry Argentinos y mexicanos Que nos escuchan Que hable de fantasmas En la casa Igual ¿Qué popularidad Tiene Temer? Dos No, más o menos Subió al tres ahora Y explicó su popularidad Estaba en uno Y ahora es tres Qué bárbaro Deben ser todos esos Que creen en fantasmas Que ahora lo creen popular No puedo evitar Cierto toque de nostalgia Con que nos invadió La otra La semana pasada En una edición De la semana pasada Cuando hablábamos De los estadistas Que tuvo el mundo Ah, sí, sí Sí Cuando hablamos De esta estupidez Pienso en Sin ir muy lejos Cardoso En América Latina Cardoso No fue A ver América Latina No tuvo grandes estadistas Demasiado para contar Algunos que otros Perlao Pero estos muchachos Cardoso y Yatulio Vargas Son genios Goulard Goulard en Brasil ¿Cómo? ¿Quién? Yatulio Vargas Cardoso No, Uribe Uribe En Colombia En Chile tuviste varios Sí, sí, había estadistas Y ahora Y ahora Después pasaron a ser Corruptos Que fue todo el grupo Lagos Maduro Cristina Evo Morales Todo ese grupo De De Populistas Y ellos Más que populistas Este Buenistas Para los Para Para afuera Sí, grandes ladrones Todos Cristina Lo que están apareciendo Estuve leyendo Ayer Las conversaciones Que tiene grabada Cristina Son terribles ¿Cómo apretar A los jueces? Es algo que sabíamos Todos ¿No? Lo de Cristina No, no es que Pero ahora salió La grabación ¿La escuchaste? La grabación Sí Igual Son diálogos No No creo No creo Que Obama O Clinton Hayan hablado En forma distinta En su momento No, no Una cosa es hablar Y otra cosa es dar órdenes ¿Estás de acuerdo conmigo? Ella dijo Hace esto Apretalo al otro Habla con este Habla con el otro Pero eso Pero igual Yo creo Que en su momento Por supuesto A ver Cuando Obama Habla con Con su Con su ministro No habla No está dando Una conferencia de prensa Está claro Sí Yo entendí Aunque Aunque en Trump Debe ser todo igual Yo creo que Trump Es el primer presidente Que dice afuera Dentro En el medio Lo mismo Sí No tiene filtro En ninguna parte No, ese no Así que tenemos Ideas Bueno Bueno, te voy a contar Volviendo a Inglaterra Pero para otro tema Curiosamente se llama Public school Escuela pública Pero no es No es pública Se llama así porque Podían entrar Gente que pagaba En las otras escuelas Solamente si tenías Pedigree ¿Entendés? Por eso se llaman Escuelas públicas Pero no son públicas En el concepto Moderno De la palabra Escuela pública Pero ahora estamos Hablando de las escuelas Todas las escuelas Y Salió un comunicado De un grupo grande De profesores Y especialmente De directores De los colegios Más importantes De Inglaterra Diciendo que Está pasando Algo muy grave Y que tiene que ver Con el teléfono Con el smartphone Uno diría Así porque los chicos Hablan por Whatsapp Y no prestan atención No El problema No son los hijos Son los padres Los padres Simplemente Se sientan con los chicos En un Digamos en una mesa Y están todos En vez de hablar Con los chicos Están con el Whatsapp Con el Facebook Con internet Con lo que sea Y no les dan por A los chicos Y esto Está Se está viendo Los efectos De esto En el colegio Los chicos Están creciendo Solos No hay diálogo Los padres No saben Lo que le pasa A los chicos Porque no es Que no quieran Porque no tienen tiempo Pero no es Que no tienen tiempo Porque tienen que ir A trabajar a la mina De carbón Y si no No comen No tienen tiempo Porque están con el teléfono Claro Están chateando Están chateando Es interesante Esto Porque hasta ahora Siempre se dice Que mal Que los chicos Están todos Diendo Instagram Facebook Bullying Bla 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 Y nunca se habla De que Estos chicos Llegan a la casa Con el teléfono Usando el teléfono Se sientan a cenar Con los padres Pero es como Que sentarse A cenar Con maniquíes Porque esta gente Cada uno Está trabajando En su iPhone Es como sentarse Básicamente A cenar Con robots ¿Qué le vas ¿Qué le vas a contar? La paso mal Tengo problemas En el colegio Los chicos Me tratan mal O me tratan bien O quiero esto Nada Se terminó Y los chicos Entonces aprenden Que los padres Hay que pedirle Cosas concretas Mandarle un mail Claro Por ejemplo Escribirle por WhatsApp Tenés que mandarle Una carita ¿No? Hola papá Un emoji Un desastre Este tema Yo creo que es un tema Mucho más importante Que los jóvenes Con los teléfonos Mucho más importante Tengo una pregunta Digamos De Sudaka ¿No? O sea Todos vimos Últimamente Que Se anuncia Con bombos y platillos El regreso Del teléfono Teléfono ¿No? El Nokia 3310 Sí Pero eso es marketing Marketing de Nokia ¿Eh? Ojo Ah No No Hay un poco De gente Gente que hace Como siempre Cuando No me esperanzo Hubo gente Que cuando compró Un auto En el pasado Hablo de los Al principio Del siglo XX Lo vendió Y volvió Porque lo extrañaba Porque le gustaba Pero fueron Una minoría chiquita Que yo sepa No tuvo mucho éxito Y esto tampoco Va a tener éxito No, no Porque cuando estabas Hablando de esto De los colegios británicos Pensé Bueno La vuelta al teléfono En vez de al smart Puede Puede haber Una solución Pero Vos fíjate Primero ¿Quién Trajo el teléfono De vuelta? Esa compañía Que fue la compañía Más fuerte En teléfonos En la historia Que fue Nokia La compañía Finlandesa Y que ahora Está muy mal Y entonces Dicen Bueno Vuelvan ¿Se acuerdan De mi telefonito Que era tan simpático? Bueno Lo mejoramos Un poquito Tiene pantallita No es un smartphone Pero Tiene una pantallita Tenés uno o dos jueguitos Y ya está Y con eso alcanza Pero es porque Nokia Trata de revivirse Ella Como compañía Siempre fíjate Quién lo anuncia Así que veremos Después está pasando Algo en China Que es Muy curioso Recordemos que Trump tiene una hija La más famosa Se llama Ivanka Ivanka Es la chica Que se convirtió En el judaísmo Ortodoxo Que está casada Con Con Quien es hoy El asesor La mano derecha De Trump En muchas cosas Kushner Y Ella tiene una línea De ropa Te acordás Muy importante De marca De ropa Y de joyería Ivanka Que tuvo problemas De comercialización Últimamente Así es Que la boicotearon En algunos lugares Etcétera Pero China Es un país especial Y en China Se dieron cuenta Que el nombre de Ivanka Es fuerte Y entonces Lo que hicieron Es Registraron Varios chinos La marca De Ivanka Pero ellos Escriben Ivanka No como se escribe En castellano En inglés Que es I V Corta O V Como dirían En el español A N K A Y V A N K A Por un lado Y ellos La escriben Como en chino I W W A N K I Y 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 pronuncian chino. Bueno, ¿por qué es importante esto? Porque utilizan el nombre este para vender pastillas para adelgazar e incluso pañales para adultos. No exactamente algo bueno para la marca de Ivanka que vende ropa cara, importante para las mujeres en Estados Unidos. Y el motivo que hacen esto es porque, y ahora se sabe, para chantajear a Ivanka Trump y decirle, o me compras la marca que yo registré y me pagas 10 millones de dólares, o voy a seguir haciendo pañales para adultos, bolsas para vómitos, cualquier cosa para desprestigiarte. Mirá, mirá lo que es China. ¿Estás ahí? Yo creo que lo deben hacer a menudo este tipo de extorsiones. Sí, 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 ya ha ocurrido. China lo ha hecho, chinos lo han hecho en varios países, y no solo China, esto ocurrió en India, ya ocurrió incluso en Israel. En Israel, la Coca-Cola tenía boicoteada, tenía un boicot contra Israel porque los países aves dijeron que si le vendían a Israel, ellos no compraban más Coca-Cola. Eso fue en los años 50 y 60. En los años 70, la presión fue muy grande y Coca-Cola decidió si entrar a Israel. Mientras tanto, un señor que se dio cuenta que esto podía pasar, anotó la marca Fanta, ¿sí? Para una bebida de él. Cuando llegan y quieren poner Fanta, no pueden. Entonces él dice, les vendo la marca. Y les pidió, no sé, 100 millones de dólares. Y Coca-Cola lo miró y le dijo, ah, sí, bueno. Y en vez de sacar la naranjada con el nombre de Fanta, lo sacaron con el nombre Kindly. Kindly se escribe, K-I-N-L-E-Y. Que era el nombre del vicepresidente de Coca-Cola. Y de hecho en Israel, cuando vos querés tomar la naranjada de Coca-Cola, no se llama Fanta, sino se llama Kindly. Y luego llevaron esa marca a otro lugar. Sí. Acá sucedió con una cadena importante. Ah, con la de los lugares de rock. Los hard rock café. Cuando se vinieron a instalar a la Argentina, alguien había tenido esa lucidez o viveza criolla. Bueno, esto ocurre en varios lugares. Pero en China estamos hablando de la hija del presidente de Estados Unidos, ¿sí? Si hubiera sido cualquier otra cosa, no es noticia. Pero es la hija de el presidente. Y de gracia es que no le hicieron la marca a Trump, también. El lunes, ayer, es decir, hoy para mí, pero en el programa el lunes va, ¿sí? Ayer, básicamente. Anunció la primer ministra de Escocia, con el apoyo del laborismo en Inglaterra, que va a ser un referéndum nuevo, que ya lo habían perdido, para irse del Reino Unido. ¿Te acuerdas que hubo un referéndum, no? Y que no quisieron irse. Y que no quisieron irse, porque la amenaza era, para los escoceses, que si se van, se van de la Unión Europea. Estos, porque para quedarse en la Unión Europea, votan en contra del referéndum y después Inglaterra se va de la Unión Europea y los arrastra a ellos. Entonces ellos quieren hacer un referéndum. De vuelta. De lo cual, el gobierno británico se opone, pero si lo van a hacer, lo van a hacer. A diferencia de Cataluña, que ellos básicamente hay una amenaza de utilizar el ejército contra Cataluña si quiere hacer un referéndum. En el caso de Escocia no va a haber ningún ejército ni nada. Lo cómico de la historia es que si Escocia se va hoy del Reino Unido, inmediatamente después que Inglaterra gatilló el Brexit, que va a ser mañana o pasado, si se va Escocia, va a tener que volver a tratar de entrar a la Unión Europea. Y necesita el OK de 27 países. Cada uno de ellos. ¿Te acordás que ayer, en el programa de ayer, yo conté la historia de Polonia, que Polonia va a vetar cualquier cosa? Sí. Puede llegar a vetar la entrada de Escocia también. Atención. Así que vamos a ver qué va a pasar con el referéndum. Vamos a ver si lo van a ganar esta vez. Y si lo ganan esta vez y tratan de entrar a la Unión Europea, vamos a ver si van a entrar o Escocia va a quedar sola. Un país que lo único que tiene, ya tenía petróleo y ya casi no le queda, whisky básicamente y polleras, ¿no? Y escoceses, sí. Y escoceses, sí. Así que el referéndum en Escocia parece que va a ser una realidad. Vamos a ver cómo lo va a manejar Theresa May entre todos los líos que tiene Theresa May con el Brexit. Y ahora te voy a contar del Brexit algo, sí, algo más interesante aún. Resulta que cuando Inglaterra, ahora va a presentar, cuando el Reino Unido va a presentar que se quiere ir de la Unión Europea, es decir, activar el artículo 50 del acuerdo de la Unión Europea en donde se permite salir del país con un aviso de dos años de anticipación, Bruselas, la capital de la Unión Europea, es decir, así se dice, cuando hablas de la Unión Europea se dice Bruselas, así como cuando decís Londres en vez de decir Inglaterra, el gobierno de la Unión Europea, le va a exigir 70 billones de dólares como indemnización a Inglaterra para poder irse. Y voy a decir, ¿cómo que sí le van a exigir? Y ellos van a decir que no, 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 no. Es porque Inglaterra se comprometió hace unos años a largo plazo a pagar una suma muy grande de dinero para poder tener un fondo de pensiones, es decir, de jubilaciones, para la gente en los países donde no alcance la pensión porque a los países les va mal, etc. Es un fondo que se armó y que es a largo plazo. Ustedes se van, me tienen que dejar la plata del fondo. Pero yo me voy, ¿qué me importa a mí los jubilados dentro de siete años en Checolovaccia o en, no sé, en Francia o en Italia, que me importa a mí? No, no, usted el compromiso ese lo tiene que cumplir, esté o no esté adentro. ¿Escuchaste la locura esta? Tenés que pagar la jubilación de la gente que no estaba a cargo tuyo, con la plata de los jubilados de ese país, porque si va a tener que pagar 70 millones, alguien se la va a tener que sacar, y es a sus propios ciudadanos, que sería la plata que esa gente podría tener para jubilarse. ¿Está claro, Luis? Sí, pero a su vez también son riesgos potenciales que sabían los que reclamaron el Brexit. La respuesta es no lo sabían, porque según los abogados del gobierno inglés, esa exigencia no tiene mérito. Pero van a terminar un juzgado. Y es lógico. En algún lado hay una firma de eso. Claro, la pregunta es si esa firma, si el artículo 50 no cancela esa firma, como todas las otras obligaciones contra la Unión Europea, porque cuando saliste, cancela todas las obligaciones. Y no solo eso, que los abogados del, digamos, el Ministerio de Justicia de Inglaterra, dice que no solamente no tienen que pagar 70, tienen que pedir 15. ¿Por qué? Porque cuando entró a Inglaterra, en el año 72, a la Unión Europea, como todo país, tuvo que hacer un depósito en el Banco Central Europeo. No el que maneja el euro, sino el Banco Central, la entidad que maneja, de 15 millones. Y entonces dicen los ingleses, era un depósito, me voy, devolvemelo. Tiene su lógica también. Ahora, todo, todo tiene su lógica. La pregunta es dónde se va a decidir esto. ¿Se va a decidir políticamente? Puede ser. Pero si se va a tener que decidir judicialmente, ¿quién tiene jurisdicción? En los próximos dos años, Inglaterra todavía está en la Unión Europea. Así que podría ser que lo decida la Corte Europea. Pero la Corte Europea tiene los muchachos que son de todos los otros países. Por otro lado, si esto se decide después de dentro de dos años, tendrá que decidirse a nivel de la Haya, en el Tribunal Internacional de la Haya, no el Tribunal Criminal de la Haya. El Tribunal Internacional, que existe desde el año 1921, que es un tribunal para dirimir problemas entre países y solo entre países. Por ejemplo, Argentina y Chile fueron a la Haya, Chile y Perú fueron a la Haya, Chile y Bolivia están en medio de una batalla en la Haya, pero en general es sobre territorio, a veces también es sobre cosas, a veces es sobre dinero. Esto se va a hacer muy importante y quién lo va a decidir. Yo me imagino que los ingleses van a estirar la discusión política todo lo que pueden, para que esto termine en la Haya y no termine en el Tribunal Europeo. Es lo lógico. Te diste el problema, la problemática, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que estoy tratando de entender las lógicas porque también se sabe la complejidad de todo esto, ¿no? O sea, yo creo que en definitiva es tan complejo que de alguna forma alguien va a tener que ganar y gastar parte de ese dinero. Sí. Sí, sí, ganar y gastar parte de ese dinero, así es. Es cierto. Pero bueno, problemas de ricos, ¿sabes? Problemas de ricos. Problemas de ricos. Y aparte, bueno, cosa de abogados, ¿no? Todo es cosa de abogados. Es una de dos, o abogados o soldados. Abogados. Las cosas se deciden en doce áreas. O abogados deciden y después cuando callan los abogados hablan los soldados. Y cuando terminan los soldados vuelven a hablar los abogados. ¿Me han visto en cuenta que no son los ingenieros, no son los médicos, no son los... nadie. Son o abogados o soldados. Esos son conflictos entre países. Interesante, ¿no? Interesante. Interesante. O sea que hay muy pocos abogados que se dedican al derecho internacional público. Déjame explicar para la gente que no sepa. Hay dos tipos de derecho internacional. El privado y el público. El privado tiene que ver, por ejemplo, con una persona que se quiere divorciar. Por ejemplo, un argentino que se casó en Estados Unidos y se quiere divorciar de una alemana. ¿Qué juzgado tiene derecho a divorciarlos? ¿El americano, el argentino o el alemán? Esa decisión de quién decide, eso es derecho internacional privado. Derecho internacional público es entre países. Discusiones entre países. El primero existe, y lo hay. El segundo, el derecho internacional público, hay muchos que dicen que es un invento, que no hay tal cosa, porque lo único que si un país pierde un juicio contra otro país puede decirle, ¿sabes qué? No me interesa. De hecho, Chile lo está haciendo con Bolivia, ¿sí? Y además, entonces, dicen que la única regla de derecho internacional público hay una sola ley para seguir, que es pacta sunt servanda, que en latín quiere decir los pactos hay que cumplir. Eso es todo, básicamente. Así que bueno, hay muy pocos abogados que se dedican al derecho internacional público. Muy pocos. Muy, muy pocos. Y siempre trabajan, por supuesto, por un gobierno, porque se trata de una pelea entre gobiernos. Bueno, voy a contarte una noticia que es muy interesante y un método muy interesante que está surgiendo en Estados Unidos. En Estados Unidos las universidades son pagas. Algunas universidades estatales cobran muy poquito, pero las buenas universidades, todas, todas las buenas, cobran y mucho. Lo normal es pagar entre 50.000 y 80.000 dólares por año solamente de gastos de matrícula. Es decir, el pago por el año. Además, tenés que pagarte la habitación, la comida, los libros, todo lo demás. Pero la matrícula te cuesta entre 50.000 y 80.000 dólares. Entonces, es un montón de plata. ¿Vos entendés lo que es 50.000 dólares por año? Un abogado o un médico que quiere estudiar medicina estudia nueve años. Estamos hablando de un gasto de 450.000 a 600.000 dólares por la carrera. ¿Quién tiene esa plata? Estamos hablando de un chico joven, un estudiante, ¿no es cierto? ¿Estás ahí? Sí, y gente, igual por lo que me contás y por lo que uno entiende un poco, es gente que ese dinero lo va a recuperar y ganar. O no. Pero el tema es, ¿cómo hacen hoy los estudiantes? Algunos tienen ese dinero, son pocos los que los padres tienen ese dinero, que a veces incluso toman una hipoteca de la casa para poder pagar los estudios de los hijos, ¿sí? O ahorraron toda la vida. Esa es una posibilidad. Esa no es la mayoría, es una minoría. Otro grupo recibe becas. Es decir, la universidad los beca porque son muy buenos alumnos o porque vienen de familias muy pobres, entonces las universidades tienen sponsors, gente que les da plata para que les den becas. Este es otro método. El tercer método es algo que existe en Estados Unidos que se llama los student loans, que son préstamos que se le dan a estudiantes para estudiar y cuando terminan, pasado un año, tienen que devolverlos. El problema es que todos los estudiantes que toman student loans, algunos van a poder devolverlos y otros no por la profesión que eligieron. Un tipo que estudió filosofía tiene muy poca chance de poder devolver 450 mil dólares, ¿no? Cero chance. Por eso. Tiene que haber estudiado tecnología, medicina, que se paga muy bien en Estados Unidos, abogacía, etcétera. Pero los estudiantes no son para todos, para cualquiera, lo que quieras estudiar, un idioma, homeopatía, la filosofía del hilo dental, lo que quieras, te lo prestan. Después quedás con esa deuda. Pero ahora salió algo que es interesante y que es privado. Y es, básicamente funciona así. Veinte personas, digamos que una persona tiene, un chico quiere estudiar, le preguntan qué querés estudiar. Si quiere estudiar abogacía, si quiere estudiar finanzas, si quiere estudiar medicina o si quiere estudiar tecnología, temas de tecnología, es decir, gente que va a poder devolver el dinero, en vez de darles un préstamo, les dan el dinero para hacer toda la carrera, pero de ahí en más, el 20%, el 30%, el 40%, el 50%, de lo que se quede, de todo lo que ganen en su vida, le tienen que pagar al inversor, a ese que invirtió en él. ¿En su vida? Todo, para siempre. Hasta la jubilación. Tienes un socio educativo, va. Pero pensá, es como un startup. ¿Cómo funciona? Viene un tipo que tiene mucha plata, un tipo que tiene una idea, ¿no es cierto? Le pone la guita y un porcentaje de lo que salga de ese startup, las ganancias van a ir para el capitalista, el que puso la plata. Es capital de riesgo, así se llama. Acá hacen lo mismo, en vez de ser una compañía, es una persona. En vez de que el tipo te haya inventado una mochila que habla, y entonces vos vas y te ponen un millón de dólares y te dedicas a crear el producto y a venderlo, y si funciona y digamos te va muy bien y entonces te compran muchas mochilas y no sé cuánto, entonces el que invirtió va a ganar muchísima plata. Pero de hecho uno de cada 20 sale así. En el otro, bueno, acá invertís en una persona. Decís, yo para poder tener dinero y tener, ganar dinero, mucho dinero, necesito dinero invertido. Entonces invierten en la persona. Compran un porcentaje de las ganancias futuras de esa persona. Y además le ponen un seguro de vida por cualquier cosa, además. Claro, es lógico. Es lógico, sí, sí. De hecho en los startups, en los startups hacen lo mismo. Cuando vos tenés en el startup un tipo que es el Bill Gates de esa startup, o Zuckerberg, o lo que sea, vos agarrás y lo tenés en el, no solamente invertís, sino que sacás un seguro de la policía de seguro de vida, porque si él se muere y eres el corazón o el inventor, se te cae todo. Entonces hacen seguros de vida. Y en este caso también. Eso es lo que en los negocios se llama el seguro de caución también, ¿no? No. Seguro de caución es otra cosa. Seguro, el seguro de caución tiene nada que ver con el seguro de vida. Seguro de caución es, yo te hice un préstamo, vos por plata y por si vos no me lo podés devolver, tomó un seguro, que si no me lo podés devolver por determinados motivos, no por cualquier motivo, pero por algunos motivos, la compañía de seguro te da de aterrizarse. Pero esto el tipo sigue vivo. Todos están, el que no pagó vive, el que recibe vive y la compañía de seguro vive. Acá no. El seguro de vida es que si te morís. De hecho, el seguro, está mal llamado el seguro de vida. Es un seguro de muerte. De hecho, la verdad es que el seguro de vida probablemente, probablemente, sea el negocio con el mejor, como la gente lo llama, karma, ¿no? Porque el negocio de la compañía de seguros es que no te mueras. Es que no te mueras. Así es. Yo en su momento pensé por qué las compañías de seguros no les pagan los gimnasios a la gente para que viva más. Las prepagas te bonifican si vas al gimnasio. Las prepagas sí, porque es salud. Pero el tipo que te hace seguro de vida, vos, debería querer que vivas lo más posible, ¿cierto? Sí. Ahora, si la gimnasia es tan buena, ¿por qué las compañías de seguros no las pagan? La respuesta está porque la compañía de seguros no cree que la gimnasia hace vivir más tiempo a la gente. Es verdad. Es verdad. Mucha gente ha tenido un problema en el gimnasio. ¿En qué problema? Claro, mucha gente se ha quedado muerta en el gimnasio. Ah, vas a decir que se muere en el gimnasio. Puede ser que no se encuentre que el porcentaje de gente que se muera en el gimnasio es demasiado alto. Es decir, no solo que no salva vida, sino que quizás te la haga más larga, pero dentro de 40 años y esta se muere ahora. Y voy a tener que pagar la policia ya. También puede ser, sí. Yo veo en el gimnasio gente que así como viene de la calle se mete a correr en la canchita y le digo, este no dura ni 10 minutos. No, este no dura, no. ¿Cuánto tiempo nos queda, Luis, todavía? Cuatro minutos. Cuatro minutos más. Bueno, entonces voy a alcanzar a decir la próxima noticia que tenemos y que viene de Inglaterra, en donde se hizo una linda idea, una idea bastante interesante, en donde vos tenés, decidieron ver por profesiones dónde hay más diversidad racial. ¿Ok? Es decir, querían ver en qué profesiones en Inglaterra hay más diversidad racial que en otras. Te voy a dar un ejemplo. La profesión en la que menos hay diversidad racial, en donde casi todos son blancos, ¿dónde crees que hay? ¿En cuál profesión te parece que es la que más tiene porcentaje de blancos en Inglaterra? ¿Las vinculadas a seguridad? Para nada. Para nada. Esa está cuarta. Sí, sí, tenés razón, pero está cuarta. No, no. La primera es agricultores. ¿Agricultores? Prácticamente no hay en Inglaterra ni negros ni indios agricultores. No hay. Son ingleses blanquitos. Y le sigue, y le sigue, escuchá que interesante, toda la gente que se ocupa de ecología, todos los que están en el negocio de la ecología son todos blancos. No hay casi negros. No hay casi indios. El silencio es porque me fascina. Seguí, por favor. Sigo. El próximo es los que se ocupan de cuidar animales. ¿Los pase a perros, esas cosas? No, no, perdón. En los pase a perros son todos negros. Dije diversidad racial, no dije preponderancia blanca, ¿sí? ¿Sigo? Ahí sí. En policías, de sargento para abajo, hay más negros hindúes de los que hay blancos. De sargento para abajo. De sargento para arriba está mezclado. Tenientes, coroneles, etc. Interesante, ¿no? Interesantísimo. Y por último, el que también tiene una gran mayoría de... Perdón, donde hay poca diversidad, son los jardineros. ¿De qué color son los jardineros? Casi todos negros, casi todos negros. Qué barro. Jardineros y pase a perros. Sí, jardineros y pase a perros. ¿Dónde hay más diversidad? La profesión que tiene más diversidad son taxistas. Taxistas hay de todos los colores. Y de sigue, y esta yo no la entiendo por qué, dentistas. ¿Dentistas? Dentistas. Dentistas. Los dentistas. En los dentistas hay mucha diversidad racial. Quizás es porque no hay que hablar mucho. No, no, ellos, ¿cómo? Lo que no hablan es el paciente. De los dentistas, los dentistas te tienen ahí atado y te dicen de todo. Y tenés que aguantarte las historias más estúpidas de la gente. No, pero me refiero que el síntoma no hay que... Lo ves. No es que, a ver, amigo, ¿qué le duele? No, 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 pero no... A ver, estamos hablando de gente que no habla inglés. Estamos en Inglaterra, sí, la gente habla inglés. Claro. Pero no solo eso. Esperá, esperá, porque es importante el tema de los dentistas. Es una profesión que es mucho más fácil entrar que medicina, primero. Pero, segundo, es una profesión técnica, en donde no tenés, no es una profesión social, en donde no tenés que estar con gente, ¿entendés? No es pública. A ver, esa es mi explicación, yo no la tengo, ¿eh? Yo estoy leyendo, estoy contando la estadística como es. Y le sigue, es decir, también de las más diversas, son la gente que llena latas y botellas en fábricas. Eso es lo más diverso también. También de lo más diverso. Y el que le sigue son enfermeras, también diversos, muy diversos. Y, finalmente, los obreros de todo lo que tiene que ver con comida y bebida. Todos los obreros. El gremio de la alimentación sería. Así es. Mirá que interesante, ¿eh? Mirá vos que ahí hay todo un trabajo, ¿eh? Hay mucho para hacer ahí. Es muy interesante. Es muy, muy interesante. Me pareció fascinante todo esto. Bueno, se nos terminó el programa. Se nos terminó el programa. Seguiremos hablando el día miércoles. Seguiremos mañana miércoles de Ciencias, que yo voy a transmitir desde Israel y con nuestra nueva colaboradora que se une a nosotros. Así que, un día especial mañana miércoles, yo transmitiendo de Israel una nueva colaboradora con nosotros y Ciencias. Así que, no se pierdan el programa mañana. Así que, bueno, hasta mañana, hasta el miércoles. Y, aparte, noticias in situ de la empresa de los 14.000 millones de dólares. Ah, bueno, también vamos a hablar. Claro, de esa empresa que se acaba de comprar, Mobileye, ya les voy a contar sobre esa empresa muy interesante. Les recuerdo a todos, una vez más, recuerden que este programa fue grabado el lunes y transmitido el martes, en forma excepcional. Así que, si ustedes mañana escuchan en el programa y hubo una bomba atómica en algún lado y yo no hablé del tema, no es porque no me di cuenta, sino porque no estaba volando en un avión. Así que, hasta mañana. Hasta mañana, don Tenenbaum. Chao. Chao, gracias. Chao. Chao. Chao.